Lo que vamos a intentar plantear de alguna manera es el rol de la condición física, pero fuera de un mensaje culposo o fuera de un mensaje, podríamos decir, vacío, como es el discurso muchas veces del bienestar. Claro, vamos a tratar de ver la posibilidad de la condición física como una opción, no como una obligación, y el rol del Estado en los ciudadanos que opten por una buena condición física, es decir, de qué nos tiene que proteger el Estado, esa es la idea, y qué nos tiene que facilitar y de qué nos tiene que proteger. ¿Y cuáles pueden ser algunos lineamientos para políticas de Estado que tengan en cuenta este fortalecimiento o este impulso a la condición física? Creo que es clave el desarrollo de la cultura de lo motor, que a través del sistema educativo podamos adquirir saberes que nos permitan autogerenciar una vida motriz saludable, tener la capacidad de elegir entre las distintas opciones, detectar los mensajes falsos, detectar los que son los paquetes enlatados del fitness, que muchas veces están a la oferta porque están de moda, pero en el fondo lo único que hacen es llenarnos de lesionados. Es decir, en la vida motriz hay saberes de por medio, y creo que ese es el rol de la educación física, proveer los saberes que nos permitan gestionar una vida corporal en general y motriz en particular saludable.